¡Fue la punta! ¡Fue la punta! Un estadio olímpico de Córdoba repleto para la presentación de Boca ante Belgrano. Un partido con muchísimas situaciones de gol. Palermo de cabeza en el comienzo nada más. Y el rechazo de Luis Sosa en la línea. Después Caña patea y Palermo la rechaza. Vendrá la réplica de Belgrano en la misma jugada. Carnero, estupendo, Oscar Córdoba evita el gol cordobés. Si el arquero no daba un par de pasos adelante, era gol. Palermo le dice a Traverso, Cortiname, viene el centro, cabecea a Palermo y salva Rag. A Palermo no había manera de detenerlo, ganaba siempre de arriba. En el área de Belgrano y también en la de Boca. El tiro libre de Matellán, de Zurda, colocar, la pelota rozó el travesaño. Belgrano era más prolijo, Boca era un poquito más peligroso. Aquí se lo pierde Enría por no darle bien la perlota a Carnero. Tocándola, soplándola, era gol cordobés. Carnero sigue la jugada. Herrera llega al fondo, el centro. Le queda atrás a Enría. Le queda mal a Villarreal. Y Belgrano no puede definir una jugada muy clara. Otra vez, Enría que la toca mal para Carnero. Llega el tiro libre de Riquelme. La pelota larga, Ortiz, solo. El cabezazo de pique al suelo y el gol del 14 de Boca. Jugaba su primer partido en el torneo y convierte el gol. El chico de 19 años que ya le hiciera uno a Racing en la Copa de Invierno y otro a Unión en el torneo anterior. Ábalos. Luis Sosa, marcado por Matellán. El veterano uruguayo llega al fondo. Centro. Enría se acomoda a la media chilena. Carnero de cabeza. Carnero. Ibarra fue sobrepasado por el buen centro de Enría. Y Carnero no pudo entrarle bien. Reza se lamenta. Cabeceadores no abundan. Casi no hay en el fútbol argentino. Palermo es una rara avis. Riquelme. El mellizo. El mellizo de derecha o de zurda. El centro. A la cabeza de Palermo. 2 a 0. Ya los hinchas gritaban el gol antes de que Palermo cabeceara. Un centro perfecto de Guillermo. Otra vez. Palermo amaga que va al primer palo y va al segundo. Golazo. 2 a 0. Enría. Carnero. Rebote en Córdoba. En Carnero. El arquero reacciona. Vuelve sobre sus pasos. Muy elástico por cierto. Y evita lo que hubiera sido el descuento de Belgrano. Aquí Enría. Luis Sosa. El Luifa Artime que había entrado. Artime la manda al medio. Y Enría de cabeza. Descuenta para los celestes. Alegría de la multitud que cubría la tribuna que estaba detrás del arco y las plateas aledañas. Belgrano empezaba a justificar el porqué de tan buen rendimiento en la segunda parte. Enría. Taco. El Luifa. Artime. Se acomoda. Gol. Golazo de Artime. Estupenda definición del delantero que había entrado hacía 10 minutos para empatar el partido. Cinco hombres de Boca tapándolo. Nadie lo pudo evitar. El 2 a 2. Boca iba. Boca buscaba permanentemente. Boca va a llegar al gol. El centro de Ibarra. Palermo no. Guillermo sí. Fusilamiento. Desde 2 metros. Desde 3 metros a lo sumo. Los de Belgrano pidieron falta de Palermo a Sacanti. Guillermo da la sensación de haberla bajado con la mano. 3 a 2 se ponía boca arriba. Este es el Chino Pereda de buen partido. Aquí Caña en el final. Caña remata. Taparra. Mirelo Palermo. De derecha. Palermo de derecha convierte. 62 goles en 129 partidos. Un gol cada dos. Espectacular. De derecha. De izquierda. Con la cabeza. En cualquiera de las dos áreas. Palermo demostró ser claramente el mejor jugador del encuentro. Ahí está el gol. El 4 a 2. Un poquito exagerado para lo que fue el desarrollo del juego. La gran victoria de Boca en un partido. Como la semana anterior en el que hicieron el River. Espectacular. Otra vez el gol de Martín Palermo y la alegría de la multitud. Boca ganó 4 a 2. Boca festeja y sigue bien arriba. ¡Gracias!